Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. En esta ocasión nos echaremos un clavado a las redes sociales para conocer a los deportistas más rentables en el mundo secreto y selecto, conocido como Instagram. Así es amigos baby boomers, X y millennials que están atrás de esa pantalla. Instagram puede hacerte muy muy ricachón, aunque estos deportistas de los que vamos a hablar ya lo eran antes de tomarse la selfie para esta red. Ahora conoceremos el top 5 de los deportistas que más cobran por un post de Instagram, de acuerdo a la investigación realizada por el portal HoperHQ, que cada año nos entrega su Instagram Rich List. HoperHQ basa los resultados de sus investigaciones en 5 principales factores. El número de followers, o sea de seguidores. Nivel de engagement, o sea comentarios, likes, interacciones, etc. Categoría o nicho del influencer. Se pueden dividir en belleza, moda, comida, viajes o en este caso deportistas. Estatus fuera de Instagram. Es decir, el impacto que pueda tener el influencer fuera de la red social, porque no es lo mismo ser un influencer dentro de Instagram que ser un influencer de la vida misma. Pero bueno, dejando ya todo claro, arranquemos con este top 5 de Aprendiendo con Sportsnomics. Número 5. LeBron James. La superestrella del básquetbol con 16 años de carrera ha logrado construir un valor neto de 450 millones de dólares según Forbes. Con dos títulos de la NBA y 487 mil 934 finales perdidas, LeBron James se ha convertido en un ídolo de las masas y hay incluso quien lo cataloga como el mejor de todos los tiempos. Aunque todos ya sabemos quien es el mejor de todos los tiempos. En su cuenta, arroba King James, podemos encontrar un contenido variado. Recientemente presumiendo a su hijo que también está convertido en un superatleta o dándonos una pista de como se verá LeBron James en algunos añitos. Y el costo por aparecer en un post del rey de la NBA es de 272 mil dólares. Además de su talento para poner el balón donde le diera su gana y poseer el rostro más fino y perfecto en la historia del deporte, David Beckham también es una máquina para hacer dinero. Con sus múltiples negocios que incluyen una casa productora y acciones en la futura franquicia de la MLS Inter de Miami, David Beckham también alcanzó un valor neto de 450 millones de dólares según Forbes. Fotografías históricas del fútbol, su familia, su bello rostro, viajes, su bello rostro de joven, el tonjón, su bello rostro en una escultura, su piénsima de la Champions y su bello rostro en Navidad. Es algo de lo que podemos ver en el perfil de este crack inglés. Sus ganancias por cada post se estiman en los 357 mil dólares. Número 3. Lionel Messi. Por muchos considerados como el mejor futbolista de la historia, comparado con su conacional Diego Maradona y puesto incluso por encima de peleos su contemporáneo Cristiano Ronaldo, además de ser un astro para el fútbol, Lionel Messi tiene mucho valor monetario. La evaluación de Forbes lo coloca con un estimado de 400 millones de dólares. Su feed de Instagram contiene menciones comerciales relacionadas al deporte, momentos familiares, Ronaldinho, fotos en la playa, su perrito, celebraciones de goles y por supuesto, trofeos ganados. Y si tú o tu marca quieren formar parte de este variado perfil de Instagram, solamente tendrás que desembolsar 648 mil dólares. Por post. Por uno. Número 2. Neymar. El amo del baile en el área, guerrero goleador considerado por muchos como alguien que merece más un Oscar que Leonardo DiCaprio. El brasileño Neymar fue evaluado por Forbes en 185 millones de dólares. En su cuenta podemos encontrar sus fotos en los grandes eventos, con las grandes celebridades, echando el rostro y modelaje de vez en cuando, presumiendo sus joyas, pero eso sí, sin descuidar nunca sus dos grandes pasiones, la familia y el fútbol. Ah, y un dibujo del corrobado de Notre Dame. El precio por aparecer en la cuenta de este futbolista de fin de semana e influencer de todos los días es de 722 mil dólares. Número 1. CR7. Y hemos llegado a la cúspide, a la cumbre, a la punta del monte, al mero cojín del trono para conocer al rey, a su majestad, al king in the north, de todos nosotros los influencers y amantes de esta red social y bonito mundo llamado Instagram. Y no, no me refiero a Poncho de Nígles, me refiero a Cristiano Ronaldo. El 5 veces ganador de la Champions, Romperredes y actual monarca de la Euro, está valuado también por Forbes en 450 millones de dólares y es quien más cobra por un post en Instagram. Su cuenta en esta red social no solo nos muestra al cristiano modelo nato, sino al cristiano emprendedor, cristiano viajero, cristiano padre, cristiano amigo, pero también al cristiano esposo. Pero por supuesto nos enseña a ese cristiano atleta del que todos estamos orgullosos. Aparecer tan solo una vez en el Instagram del atleta más caro de esta red social le costará a ti o a tu marca una suma de 975 mil dólares. Y así concluimos esta edición de Aprendiendo con Sportsnomics. Así es, se pudieron dar cuenta de las elevadas cifras que reciben estos superatletas por poner tan solo un post en su cuenta de Instagram. Y ya sé que ninguno llegó al millón de dólares, ni que fueran Kylie Jenner. Nosotros nos vemos en una próxima aventura del conocimiento llamada Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós.